¡Hola, happy amigos! Con ganas de aprender, soy Dani y hoy vamos a hablar de varios inventos muy dulces y muy divertidos. Hoy vamos a conocer la historia de los chicles y de los chupachús. La creatividad es una de las capacidades más importantes del ser humano. Gracias a ella podemos crear e inventar nuevas cosas para hacer la vida más fácil y en muchos casos más dulce y más divertida. ¡Mirad este caramelo! Es un chupachús. Pero, ¿sabéis quién lo inventó? ¿Sabéis a quién se le ocurrió la idea de poner un palito en un caramelo? Pues se le ocurrió a este señor, al español Enric Bernard. Él fue el que inventó el chupachús a finales de los años 50. La idea le vino porque vio que los niños, cuando comían caramelos, se los solían sacar de la boca para descansar de chuparlos. Y claro, se pringaban las manos. Fue tal su éxito que en 1979 llegaron a venderse en todo el mundo más de 10.000 millones de chupachús. ¡Qué barbaridad! Ahora, vamos a hablar de la historia del... chicle. Pero, ¿sabéis qué el inventor del chicle fue... la propia naturaleza? Efectivamente, la primera goma de mascar la sacaron los mayas hace más de 2.000 años de la resina de un árbol mexicano llamado chico zapote. ¡Menudo nombrecito! A esta resina la llamaban chicle, de la que luego surgió el nombre en español, chicle. Los mayas utilizaban esta resina para limpiar sus dientes. Pero, el chicle, como lo conocemos hoy en día, debe su fama al expresidente de México, Antonio López de Santana, y al americano, Thomas Adams. A finales del siglo XIX intentaron fabricar con esa goma botas, ruedas y muchas cosas más, pero fracasaron. Fue entonces cuando a Adam se le ocurrió crear con ella una golosina que se pudiera masticar, pero no tragar. Y, encima, poder hacer globos con ella. Su éxito fue total. Tanto que el chicle se consume hoy en día en casi todo el mundo. Bueno, ya hemos conocido la historia del chicle y el chupachús. Pero, recordad, hay que comer siempre sano. Y las golosinas, solo de vez en cuando. ¡Adiós, Jappi, amigos! Espero que siempre tengáis ganas de aprender. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!